Y con la revancha, que nadie quede afuera Gracias pueblo, pachaquero Pueblo, pueblo, pachaquero Pueblo de un nuevo cielo Vamos a bailar Pueblo, pachaquero Ay, qué rico que baila Pueblo, pueblo, pachaquero Con el cielo de amor, cielo de paz Cielo que arrulle al suelo del sol Sol que ira al obrero que canta De que en su tierra ya nació la esperanza Pueblo, pachaquero Ay, qué rico que baila Pachaquero Pachaquero Vamos a bailar Pueblo, pachaquero Pueblo, pachaquero Pueblo, pachaquero Pueblo, pachaquero Pueblo, pachaquero Cielo de amor Cielo de paz Cielo que arrulle al suelo del sol Vamos a formar una tierra de amor Permíteme, Pueblo, amigo En tus venas y alegrías La revanchaba contigo Con todo el mundo lo cante Contigo Con todo el mundo lo diga Conmigo La revanchaba tocando ¿Y qué? La revanchaba alegría Con la manito arriba, arriba Con la mano arriba Con la mano arriba, arriba, arriba Para vos, caribitos ¡Muchas gracias!